Muy buenos días, ya nos encontramos acá con nuestro periodista Gilberto Godoy de Antena 2 y aquí de Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, aquí ya los muchachos ya listos para ganar Millonario, que viva Millonario, que viva Colombia Selección Colombia, que hermoso espectáculo esta mañana aquí en el Deportivo Recoleta Aquí, este equipo está por ascender, puntero del campeonato de la categoría B de ascenso Acá están los muchachos, los millonarios, una mañana realmente maravillosa, como nunca Vamos a conocer la opinión de cada uno de los jugadores, que les parece el terreno de juego Comencemos acá Empezamos, ¿tu nombre? Sí, Alberto Luis Alberto, ¿qué tal el campo de juego? ¿Cómo estás persiguiendo? Ya se ve genial ¿Qué día? Y hoy con ganas de ganar Con ganas de ganar Vamos, vamos Vamos con otra figura Ariel 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 Mendoza Mendoza Ariel Mendoza ¿Qué te parece el campo de juego del Deportivo Recoleta? Excelente, excelente ¿Los muchachos están para ganar? Sí, ganamos el Deportivo El adversario argentino Buen equipo Buen equipo ¿Dispuesto? Central 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 Acá Acá ¿Qué te parece el campo de juego? ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos Saludos para la gente de Colombia Ahora seguimos acá Acá, por acá Por acá Para tomar en fila Acá tenemos el maestro El técnico Después hablamos con él ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? No, no 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Enrique está ella Enrique está ella ¿Qué puesto? ¿Qué puesto? El extremo por derecha ¿Qué te parece el campo de juego? Impecable Y todavía para ganar Para ganar Y con mucha fuerza Con mucha fuerza Ahora vamos para acá con el maestro Con el técnico Los mayores ¿Cómo se va? Bien, gracias ¿Cómo estamos muchachos? Oye, ¿cómo? Es el tíceo Con el tránsito Con el tránsito Bueno, yo voy a ganar El partido de hoy Yo creo que es un partido complicado Pero vamos a sacar los tres puntos Sí, ya luego ya hemos jugado contra él Con el tránsito Con el tránsito Con el tránsito Y vamos a sacar los tres puntos Hoy va a salir el objetivo Y le damos el equipo Vamos a sacar los tres puntos Bien, profe Vamos acá con el maestro El profe Otro al profe Profe ¿Qué te parece hoy el partido? El campo de juego ¿Cómo estás viendo? Está viendo un poquito frío Pero estamos bien Ya estamos en el tránsito Para salir su trabajo Totalmente Y la de café ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué más se viene distinto? ¿Cómo vas a salir? 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 Ahora seguimos acá El pase que se ha comprado A un millón de dólares Costó la transferencia ¿Qué pasó? Lateral, lateral ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? Bueno, ¿qué te parece que estás paciente? Y ahora pues Con el tiempo está un poquito complicado Pero tenemos la mente positiva De ir a conseguir los tres puntos Que es el objetivo de bote Metalizado ¿Y los muchachos están bien? ¿Están acomplándose bien? ¿Están acomplándose bien el bácter? Sí, nos hemos ido acomplándose a poco Y como te digo Tenemos un buen pensamiento Y la verdad que Lo importante es salir a ganar hoy Ok, felicidades y éxitos Acá nuestro arquero mayor número uno Y la burrita La burrita ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está haciendo? Oye, el campo está bien Yo hago bien rectangular Aniñado, bien chévere Es espectacular Sí, millonario por ruta Nos va a salir a ganar Como siempre Como los que llegan El reflete El amador de gallo, compadre Vamos, vamos acá Acá Vamos, lo más pronto Para hacer ya todos ¿Cómo está? ¿Qué fue el nombre? Alejandro Alejandro ¿Qué ves del campo de juego? ¿Qué ha hecho O ganas de ganar hoy el partido? Sí, sí, sí La verdad Hay mucha responsabilidad Por parte de todos Es bastante nómina Y bueno La cancha Creo que está en buenas condiciones Y la temperatura El clima Un poco fuerte El viento Ya hace frío Sí Tiene un poquito Pero bueno Totalmente Felicia Éxito para vos Acá Seguimos acá Seguimos acá Seguimos acá Que iba mi hermano En vivo Acá en vivo Y en directo En vivo Estamos para Colombia También Y los amigos Vamos a ir Carajo El clima Este viento fuerte No va a dar No va a ganar No va a ganar Es Ofensivamente Sí Muy bien Saludos Felicidades Otra figura ¿Cómo está? ¿Tu nombre? Iván Ruiz Sócrates 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 Como aquí el Sócrates Así Y cumpleaños también Ayer fue Ayer Así es 1040 Felicidades Felicidades Gracias Muy bien Bueno ¿Qué te parece Este partido El campo de juego ¿Cómo está? Está muy lindo ¿Cómo está? Sí Seguimos El clima Es para El calor Sí Además Tiene Viento fuerte Además Bueno Éxito Acá tenemos Al maestro A ver A ver Cuántos goles Va a meter Mi hermano Hágale ¿Qué te parece Hoy este partido El campo de Júnior El campo de juego ¿Qué te está bien Para Tener un buen asunto Tenemos un buen asunto Y yo hasta Nosotros estamos En el centro Están teniendo Fueros No es quitarlo No La verdad es No porque tenemos Un equipo Que sabe jugar A la pregunta Y Tenemos que Tener un buen asunto Y Tener un buen asunto Y Tener un buen asunto Vamos con el presidente El presidente Acá estamos Con el presidente Con el presidente De Millonario Vamos Bueno Como estamos Estaban Hasta mañana Se asocia Un poco El clima También Y Claro De Un puesto De Mucha Toda la Mente Para Dar Todo Para Para Llevar Para Para Llevar Estar ahí Apoyando Fuertemente El resultado Y Va a Estar Comprometido También Con el resultado En la cancha Gracias Acá una De las Grandes Hinchas Una dama En este caso Realmente Acompañando La cancha Esta ganadora Ganadora Siempre Total Ganador Con el Espíritu Ganador Como siempre Es el mismo La mentalidad De ganar ¿Cómo está Viendo Todo el Tima Esta mañana Un poquito Frío Pero Eso Con el Calor Colombiano Se quita Totalmente Eso es lo que Le encanta Los paraguayos Igualmente También Paraguay También Un poco Colombia Colombia Paraguay Éxito También Gracias Muchas gracias Ahora acá No se te ha Hecho todavía Ahí está Ahí está Aquí tenemos La otra Presidenta ¿Qué te parece Estar Con nada Aquí Es No hombre Ahí primero que todo Gracias a Dios Que estamos aquí Todos Todos Por lo importante Siempre Y no nada Felizmente nuevamente A darle con todas El día de hoy Que Dios quiera Primero que todo Se nos dé El resultado A favor a nosotros Que es lo que uno busca Y nada Agradecido nuevamente Con ustedes Que están aquí El día de hoy Apoyándonos Y nada Bendiciones para toda La gente que nos está viendo Ahí Muy bien Muchas gracias Totalmente Ahí está Muchas gracias Vamos con el Vicepresidente Allí También Acá Con el vicepresidente Muy tempranito Muy tempranito Estamos conversando con él Viendo todo ¿Qué es? Dice presidente Bueno ¿Qué tal esta jornada Aquí en el deportivo Reconecta Un clima Yo creo que este El manuaje El viento fuerte No, no Claro que no Un clima agradable ¿Cuál? Total organización Y participación Y participación De los colombianos Aquí en Paraguay Por mi Un ambiente Aquí festivo Sí, sí, sí A pesar de que está Haciendo un poco de frío Pues se siente Ese amor colombiano Caloroso Y es muy agradable Estar aquí todos reunidos Muchas gracias Y bueno Y aquí Hacemos un mapeo Acá Acá ya tenemos La bandera Colombia Aquí Y bueno Y ustedes ¿De qué clima? Peñarol 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 ¿Con quién les toca hoy? Municipal Municipal De De Perú Ah, qué bien Mucha felicidad Nosotros Argentina Junior Gracias Igualmente Que gane el mejor Y bueno Allí ya ¿Cómo está mi hermano? Hágale ahí Hágale ahí Estamos en directo Salud a mi tía Piedad A mi prima Que los quiero Los extraños De aquí En Puerto Paraguay ¿Qué tal? Ahora acá Acá el hombre El golero Número uno Número uno Goleador No, no No, no ¿Qué te parece Esta mañana Esta mañana Está el ambiente El ambiente Los muchachos Para que lo gana Y aquí Peñarol Está festejando Un gol Un gol Recoleta A ave maría El muchachos Y bueno Y bueno Y aquí Continuamos Aquí tenemos Hágale la nota A nuestro gran amigo Hágale Hágale que vamos Hágale que vamos Bueno muy bien Estamos Lassi de Durán Durán Con otro Digo Con el manejo Durán Millonarios Con la mentalidad Hágale Hágale Sí 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 Tengo Hágale Si Un equipo Sí Colombia Tiene un buen equipo Y creo que Hágale con tres puntos más Tres puntos más Hágale Tres puntos más Tratando de seguir con la misma senda Así Muy bien Acá estuvimos con la gente Con los componentes Acá, al amigo no le hiciste. Allá, andá. En directo, en vivo y en directo, para el embajador le vivo ahora. El domingo jugaron como los dios hermanos. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos acá. Ya después tenés que tener la planilla para la... Ahí está el vicepresidente. Acá en vivo y en directo. En directo, hágale una nota. Es de maravilla. Tiene que te abrazar. Totalmente. Muy bien, ahí entonces está loco. Nos vemos. Millonarios. Selección Colombia. Y bueno, seguimos, seguimos nadando. Bueno, y ya nos estamos preparando listo para ganar hoy. Si Dios quiere, millonario, que viva Colombia, que viva Paraguay. Y aquí nos estamos preparando ya, saludando a todos los televidentes que están en vivo y en directo acá. Acá está jugando Nacional Peñarol. Club Deportivo. Y bueno, y ahora... Listo, en directo. Ya estamos, señoras y señores. Buenos días para todos ustedes. A Radio Paisa, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, para esta gran cobertura desde el Deportivo Recoleta. Un coqueto escenario de fútbol en donde el equipo local esta tarde estará enfrentando al 3 de febrero por el campeonato de la primera vez Metropolitano. Ya estamos aquí junto al profe Aristizábal. La selección Colombia. Millonarios en el terreno de juego con Alejandro Coronel. Dago Alberto, Silvio Ariel, Pero Fan, Felipe Moya, Juan Bautista, José Wilger, Daniel Guilloria, 7 Enrique, 17 Gastón, 19 Amarilla. Este es el equipo de Millonarios. Selección Colombia, Argentinos Juniors, con Karim en la portería, Charlie, Sanguina, 32 Lorenzo, 3 Marcio, 14 Esteban, 11 Audi, 35 Fabio, la 7 para Facundo, y la 19 para Chapa, más conocido por Chapa. Están ustedes viendo ya las imágenes, señoras y señores. Esto va en vivo también para la gente de Colombia. A propósito, un apretón de manos al doctor Fernando Sierra, embajador de Colombia, justamente que está sintonizando a estas horas esta cobertura en este momento aquí desde el Deportivo Recoleta. Está todo listo, ahí está el árbitro con sus asistentes, da prácticamente las últimas indicaciones para que todo esto se desarrolle de total normalidad en el terreno del cuerpo. Acá lo vemos también a los integrantes del cuerpo técnico, muy cerquita de la selección Colombia Millonarios, muy cerquita realmente, aquí con la gente amiga, con el presidente Alejandro, vicepresidente Felipe, está también el director técnico Rodrigo, asistente Smith del cuerpo técnico de Millonarios de Colombia. Así que están todos aquí, realmente también, a propósito, un apretón de manos, igualmente también para el señor Elacides Durandi, que es empresario, futbolista, que está también muy cerca. Bueno, todo esto compartiendo muy de cerca las alternativas de este compromiso. Ya estamos a punto de arrancar el partido y ya van a dar los primeros pelotas en el terreno de juego. El equipo de Millonarios, en el Argentino Juniors, está Karim, por ejemplo, Karim, y aquí también el público, la gente. Estamos justamente con la gente amiga de Millonarios de Colombia, el cuerpo técnico, allí también. El presidente, vicepresidente, está el director técnico, una familia, prácticamente la de Millonarios, que ganó su primer partido y esta es su segunda presentación en este campeonato, en este campeonato de... que organiza justamente la unión deportiva... Perdón, aquí le vemos a David Pedersen, que el papá nos está viendo. Un saludo para el papá de David, que es el profe David. Para el profesor, entonces, en plena sintonía, el padre, David Pedersen. Pedersen, que está en sintonía. Está en sintonía, entonces, en Colombia. Está en Colombia. Espectacular. Un abrazo enorme para don David, el padre de uno de los jugadores del plantel de Millonarios de Colombia. Todo listo. Aquí va a arrancar el partido. En instante va a arrancar el partido. Todo listo. Aquí están los asistentes, también, muy cerquita nuestro. Permitiendo nuestra presencia, igualmente, también, para llevar adelante toda esta transmisión de la... Perdón, decía, de la Unión Deportiva Sudamericana. Este es un torneo internacional. Veíamos a la gente del Perú, también. La gente de Argentino Junior. Está Millonarios. Selección. Colombia, Millonarios. Espectacular. ¿Cómo estás? Espectacular, realmente, la gente... La gente amiga de Colombia, también. Todo listo. Arranca el partido, eh. Arranca en estos momentos. Muchachos. El partido movió al equipo de Argentino Junior. Ya se juega el encuentro. Va saliendo el conjunto de Argentino Junior. Pelota por la derecha para Chávez. Está saliendo el equipo de Argentino Junior. Más atrás la pelota. Va saliendo. Esteban. Domina Esteban. Esteban juega para Chávez. Está con la pelota número 3, finalmente. Va saliendo Marcio. Marcio juega más atrás la pelota. Se metió sobre la derecha. Atención. Buena corrida. Estamos hablando de Gastón. Se metió muy bien Gastón. Le comete falta. Una buena pelota robada, justamente, a un defensor del equipo de Argentino Junior. Y aquí se fabrica una falta. Un tiro libre que puede ser peligroso, eh. Pelota parada. Tiro libre para el equipo de Millonarios, eh. Tiro libre para el equipo de Millonarios. Muy buena la incursión del número 17, Gastón. Voy a tener aquí la precisa Gastón. Eh. Justamente. Eh. Delantero. Eh. Tipo. Salvador Cabañas. Le robó la pelota increíblemente al defensor. Aquí será tiro libre. A ver, a ver. Está José Wilber. Está José Wilber. José. Preparándose. Atención. Para este tiro libre. Favorable. Favorable al conjunto de Millonarios. Selección Colombia. Atención. Puede ser el primero. Puede ser el primero en este tiro libre. Favorable al equipo de Millonarios. Atención. Selección Colombia. Realmente un equipazo, eh. Selección Colombia. Tiro libre. Atención. Buscando la segunda victoria en el campeonato de la Unión Sudamericana. Tiro libre. Atención. Tiro libre. Atención. Vamos a ver quién le pega. Para mí. Para mí. Wilber. Wilber. Toma distancia. Allí está Wilber. Wilber dispara al arco. Se fue por línea final, eh. Potente el disparo. Se levantó un poquito la pelota. Se levantó un poquito la pelota. Perdiéndose por línea final. Saque de portería que favorece al equipo de Algonzino. El único. Para sacar la pelota a Karim. Karim que está para revolver en la pelota. Estamos en la cama. Aquí está. Llevando la alternativa a un fuerte viento, eh. Acá el profe. Igualmente. También. Eh. Compartiendo este trabajo. Eh. Este trabajo aquí desde el deportivo Recoleta. Y por momentos. El viento fuerte. Que estorba. Que molesta. Por cierto. Hay tiro libre. Que favorece al equipo de Argentino Junior, eh. Tiro libre para Argentino Junior. Va el pelotazo. Arriba. Golpe de cabeza. Va sacando muy bien Wilber. Recupera otra vez la pelota Argentino Junior. Con la pelota está número 35 Fabio. Está Fabio. Perdió la pelota. Se vuelve a recuperar. Le saca muy bien. Eh. La pelota Juan Bautista. La corrida por banda derecha. Con peligro. Atención. El número 7. El disparo fuerte. Violento. El disparo de Enrique. Fuerte disparo de Enrique. Se fue por línea final de la pelota. Enrique. Eh. A ver. Ya confirmamos la precisa. A ver. El disparo fuerte. Afuera. Por línea final del número 7, eh. Llegando muy bien el equipo de Millonarios. Ya tuvo dos llegadas. Una de pelota parada. Y este remate. El de Enrique. Va saliendo rápidamente el equipo de Millonarios. Pelota más atrás para el arquero. Coronel. Coronel va sacando por la sola izquierda. Pelota para P. PeroFam. Ahí está con la pelota. PeroFam. PeroFam va saliendo. Intenta darle a su compañero. Perdió. Intenta darle a su compañero. Insiste el conjunto de Argentinos Junior. Sobre banda derecha. Ahí está el número 19. Chapa. El Popular Chapa. Sí señor. Avanza el equipo de Argentinos Junior. Remate fuerte. Largo. Arriba. Por línea final. Por parte de Facundo. Se fue por línea. Con la pelota. Y corresponde salida. Para el equipo de Millonarios. El Millonarios. Va saliendo la selección Colombia. Sobre la media cancha. Le dan la pelota a Juan Bautista. Domina Juan Bautista. Bautista juega más adelante. Pelota por la derecha. Va apareciendo por allá Gastón. Marca nombre del equipo de Argentinos Junior. Y la va sacando por un costado de la pelota. Gastón Armua. Yo tengo aquí mi anotación correspondiente. Gastón Armua. Así que. Por nuestro propio medio. Estamos consiguiendo los apellidos. De los jugadores. De la selección Colombia. Lateral por banda derecha. Que favorece al equipo de los Millonarios. Sí señor. Esto es fantástico. Fútbol. El Deportivo Recoleta. A través de la selección de colombianos. Residentes en Paraguay. Radio Paisha. Igualmente. También la gente puede entrar a través de Radio Paisha. Para sintonizar. Para ver. El partido. Las imágenes. Este compromiso. La clave que favorece al equipo de Millonarios. El equipo de la selección Colombia. Marca nombre del equipo de Argentinos Junior. Aquí es falta. Cobra el árbitro del partido. Foul. Foul. Corresponde tiro libre. Para el equipo de Argentinos Junior. ¿Sí? Está para sacar la pelota al conjunto argentino. Por banda izquierda. Está Lorenzo. En fuerte momento. Es bastante molestoso. Aquí. Tratando de guardar la cámara. Y también. A través del micrófono. Hace una resonancia. Totalmente. Sí señor. Va saliendo ahora algo. El argentino Junior. Por banda derecha. Pelota Andy. Se viene Andy. Andy para Argentinos Junior. Se conecta por el medio capo con Luciano. Avanza. Pelota para el chapa. Se mete el chapa. Va sacando la defensa del equipo de Millonarios. Va recuperando por el medio. Wilber. Va sacando la pelota. Wilber. Aquí. Infracción. Falta. Tiro libre para el equipo de Millonarios. Sobre parte izquierda. Y está para tirar. Tira falta. Tira falta. Tira falta. Está para tirar. Tira falta. Sacando el 15. Tiro libre. Cero a cero está el partido. En esta segunda fecha. Del campeonato clausura de la Unión Sudamericana de Fútbol. El papá de David. que es también técnico allá. El profe. El profe David. Está en plena sintonía. Desde. Popayán. Sí. El profe David. Entonces un fuerte abrazo. Este saludo deportivo. Entonces para el profe David. Que está escuchando en. En vivo y en directo. Por el Face. De Iván Aristizábal. ¿Desde qué localidad? Desde. Popayán. 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 Sí señor. Ahí está entonces el abrazo para el profe David. En esta gran cobertura. La gran cobertura. Fantástica. Cobertura aquí en el Deportivo Recoleta. Esto es. Fútbol de la Unión Sudamericana. Y para el doctor. Para el doctor Fernando Sierra. Ex embajador de Colombia en Paraguay. Totalmente. Sí. Al empezar ya le dedicábamos este saludo y esta transmisión. Al doctor Fernando Sierra. Embajador de Colombia. Todavía por supuesto. Reinando. Justamente. En la. La calidad. Colombia. En plena sintonía. Tiro libre. Para el conjunto. De millonarios. Esta. Pero. 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 Esteban. Está para tirar. Atención. Va a autorizar el árbitro. Del compromiso. Sobre. La izquierda. Al equipo. Colombiano. Vamos a ver. Hay mucha. Demora. Ahora sí. Autoriza al árbitro. Del compromiso. Se da pero fan. Pero fan. Levanta al centro. Pelota arriba. Gastón se metía por allá. Marca. Va sacando la pelota. Esteban. Va saliendo el equipo de Gentino Junior. Recuperando por el medio campo. Está con la pelota. El número 6. Da. Da. Gualberto. 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 Ariel juega por la derecha. Ariel para. Da. Gualberto. Da. Gualberto. Por banda derecha. Va corriendo. Da. Gualberto. Se va al número 4. Finalmente Felipe Monja. Monja juega más adelante. Marca. Saca al equipo de Argentinos Junior. Por banda izquierda aquí. Falta de presión. Pita al árbitro. El partido. Será tiro libre favorable al el elenco de Argentinos Juniors. El partido por ahora 0 a 0. Ida y vuelta. Partido bastante entretenido. Bastante dinámico. Por ahora. Estos primeros instantes del compromiso. Tiro libre favorable para el equipo del Argentinos Juniors. Sobre banda izquierda está Lorenzo. Está el pelotazo arriba buscando al Chapa. Cabezazo de. Ahí. Bueno bueno. Wilber. Sacando. Cabecea Wilber. Recupera la pelota por el medio campo. Va entregando el técnico Daniel Villorgia. Rechaza la defensa del equipo de Argentinos Juniors. Bueno. La pelota se fue por linea final. Sánchez Meta que favorece al equipo de Millonarios. ahí está el arquero, bastante corpulento por cierto, Pesoca, le dicen totalmente, al portero del equipo de Millonarios está para sacar ahí la pelota Alejandro Coronel, el arquero, juega por banda derecha, está saliendo ahora el equipo de Millonarios a través de Dago Alberto, Dago Alberto va al pelotazo marca la defensa del equipo de Argentinos Juniors, la pelota se fue por un cotado, será lateral estamos haciendo esta fantástica jornada de la Unión Sudamericana de la Unión Sudamericana de Fútbol está para sacar el portero Alejandro Coronel, Ale juega por banda derecha, está saliendo con Dago Alberto, ahí está, da la pelota más adelante, la salida para Moya la pelota se fue por fin, al final corresponde a saque de liga cuando hay un cambio el cambio que indica aquí el profe, está para ingresar el número 19 firme, firme, firme hay que firmar la planilla ese es uno de los duros amarilla, fornido fornido, bastante corpulento vamos a ver qué consecuencias trae el congreso uno de los pesos pesados vamos a ver vamos a ver entonces ya el técnico le parece que no tiene fuerza el ataque y ahora lo va a meter a un peso pesado en la objetiva el número 19 está amarilla entonces para sigue el partido amarilla está para ingresar acá tengo correspondiente está 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 ha recibado a ver quién ingresando amarilla ingresando amarilla que que da salió el número 6 entonces da da gualberto da gualberto sí señor ahí está lesionado aparentemente da gualberto la pelota se fue pero no está ingresando amarilla ya está en la cancha estoy realizando aquí mi apunte amarilla El nombre del jugador amarilla del equipo de los millonarios El partido por ahora 0 a 0 0 por 0 Este fuerte viento que por momentos es molestoso También por cierto, tiro libre ahora favorito al equipo de Argentinos Juniors Tiro libre para Argentinos Juniors Meligroso tiro libre Nuestra presión de barro para todos los colombianos Además de un seteral colombiano que sintoniza justamente esta gran cobertura Ahí estamos, sí señor Va saliendo rápidamente el equipo de millonarios Pelota al fondo Se va metiendo el número 29 Atención Con peligro Se metió el número 7 Quinta la defensiva ¡Gol! 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 ¡Millonarios! Selección Colombia ¡Golazo de Gastón! Gastón se metió Espectacular el número 7 para definir la pelota al fondo de Erco De atropellar a Gastón Armoa ¡Millonarios! ¡Millonarios! ¡Pasa a ganar con este golazo! Me parecía ya un jugador al estilo de Salvador Cabañas Aparece por banda derecha Aparece por banda derecha Ya vamos a conocer la referencia de este jugador Gastón Armoa Que fue autor del golazo Para el equipo de Emilio Marios De Colombia Está saliendo Argentinos Junior La pelota por el medio campo para el número 37 Para llevarse avanza al equipo de Argentinos Junior Aquí pita falta al árbitro Del compromiso Y tarjeta amarilla para quien Para Para Silvio Ariel Tarjeta para Ariel Pita al árbitro del compromiso Tero libre Que favorece al elenco de Argentinos Junior Golazo de Armoa Gastón Armoa Apareciendo por allá Sacriendo la red Del arco de partido Por Catarín Del equipo de Argentinos Junior Un verdadero golazo Por la Fuerza Por la potencia Que lleva Para someter al arquero del equipo de Argentinos Junior Un a cero Entonces Favorable al equipo de Millonarios Tiro libre El cuadro de Argentinos Junior A ver quién está preparando por allá Está el número 7 Facundo Está para el tiro libre Favorable al equipo argentino Está Está también Andy Tiro libre Busca Ahora el empate Vamos a ver cómo reacciona Argentinos Pelota arriba Cabezazo Espectacular Bueno, bueno, bueno Colombia Cabezazo de Google Vamos Colombia Por el medio campo Para Justamente para Wilber El centro Pelota por elevación La marca El equipo de Argentinos Junior Recupera otra vez La pelota Recuperando Wilber Para atrás de esa pelota Más Para atrás Para el arquero todavía Va a quitar la pelota El arquero Arriba el balonazo Por la derecha Cabecea Muglia Llevándose la pelota Fabio Avanza Argentinos Junior Quita Wilber 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 por la derecha Avanza Vamos Colombia Se cae Gastón Reclaman Los colombianos Esta Esta acción Del jugador Argentinos Junior Aventro de la coronada Sale el arquero Ahí está Coronel Rechaza la pelota Coronel El arquero Bajando contra el pecho Número 9 Ahí está Para llevarse Daniel Villordia 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 Allí está Villordia Intenta Vamos Colombia Sale el equipo colombiano Si señores Estamos A través De Azucum Tranquilo Y Radio Paísa Las imágenes Igualmente también La transmisión A través de la pantalla Espectacular Señoras y señores Va saliendo el equipo De Millonarios Está para llevarse La pelota Silvio Ariel Ariel entrega Más adelante Por la derecha Cayéndose por allá El delantero Del equipo De millonarios El árbitro Deja pasar Carga Argentinos Junior Por banda izquierda Avanza Argentinos Colombia Este fascundo Sale el arquero Y finalmente Va sacando la pelota Silvio Ariel Ariel para el equipo De millonarios Rechaza Ariel Ariel por la derecha Le da a Enrique Sale Enrique Enrique para Gastón Vamos 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 Colombia Juega por el medio Linda pelota Para Enrique Centro Por la derecha Seguro Villorria Tira hacia el arco Villorria Atento Estuvo muy despierto El arquero esta vez Ya no se dejó sorprender El remate De Villorria Va saliendo El conjunto Argentinos Junior Andy Andy Más adelante Más adelante Para el número 37 Va al centro Pero marca Oportunamente Ariel Ariel va sacando Para el equipo De los millonarios Millonarios De Colombia Pelotazo Del número 7 Enrique Se mete por banda izquierda Atención Con peligro El número 29 Vamos a Vamos a A ver La pelota ya se fue Por un costado Lateral Con gol De Gastón Armoa Está ganando El equipo Selección Colombia Millonarios Por un tanto Punta cero Por la verdad Verdad Por la forma En que definió El número 17 Millonarios De Colombia ¿Cómo estamos? ¿Dónde está? Iván Aristizal Radio Paisa Iván Aristizal La transmisión Señoras y señores Aristizal La transmisión Para También Colombia Ahí está El arquero Alejandro Con él Para devolver La pelota El portero El Pero ahora 1-0 Está ganando El equipo Colombia No va la pelota Arriba Sobrebando Tira una pelota ¡Vamos Colombia! El 7 El перевào El artículo El artículo El viejo Que tiene cuando se metía está con la pelota perafán sí señor aquí también por supuesto sintonizados escuchamos y vernos y ver el partido también ver también el partido y también estamos con radio paisa por supuesto también a través de la asociación de colombianos residentes de paraguay por la banda izquierda anticipa bien sacó un defensor del equipo de argentinos juniors va sacando por un costado de la pelota lateral que favorece al banco de millonarios ahí está saliendo con esa pelota sobre banda izquierda amarilla y esta amarilla amarilla con el balonazo arriba sobre el otro terreno está marcando y se lleva a facundo avanza argentinos juniors por banda izquierda avanza argentinos y uno pero está al fondo para número 14 se mete esteban tiró la pelota por línea final reclama al arquero alejandro coronel al árbitro central éste indica que es córner porque el árbitro cree que es córner y el árbitro tiene la última palabra sobre banda izquierda está para tirar facundo facundo con el córner que favorece al argentino juniors por banda izquierda va ganando el cuadro de millonarios para el equipo de argentinos juniors el centro cabezazo charly afuera charly afuera cabecea charly no le dio dirección cabecea charly pero muy por arriba charly estuvo allí con este cabeza buscando el tanto del empate está para sacar la pelota al portero allí está alejandro coronel coronel juega para amarilla amarilla por la izquierda para pero fan pero más adelante buena pelota para el diorrio diorrio con el centro corta bien el equipo de argentinos va saliendo fabio fabio con la pelota por la media cancha de surda metió el balonazo arriba por izquierda se mete la marca de un defensor ariel muy bien ariel cuando facundo tenía la intención al meterse con pelota dominada al pique y en diagonal pero facundo se vio frustrado ante el cruce del defensor ariel córner que favorece al equipo de argentinos juniors por banda izquierda va a partir el córner cuando facundo con el centro pelota arriba bien cada vez sea amarilla va bien por arriba en el salto amarilla salida para gastón se va gastón se va gastón avanza el equipo de millonarios sigue gastón gastón intenta darle a su compañero pero anticipa un defensor del equipo de argentinos cobra falta el árbitro falta en ataque tiro libre que favorece al equipo de argentinos juniors sobre banda izquierda finalmente tiro libre tiro libre tiene que hacer es lo que determinó el árbitro del compromiso ahí se juega rápidamente la salida para el equipo de argentinos la salida para la pelota 1 a 0 1 a 0 y gana la selección colombia millonarios torneo de la unión americana argentino está totalmente era evidente la falta de la posición adentrada tiro libre en esta gran cobertura deportiva también para todos los amigos colombianos que nos están sintonizando en la tierra de la cumbia también por cierto del café la pelota se fue por línea final córner córner que favorece al elenco de millonarios de colombia sobre banda derecha buena carga la marca de un defensor de argentinos juniors quedaba sacando por un costado vamos a estar también próximamente con los Juegos Ode Sur la presencia de grandes deportistas en nuestro país y en nuestro Paraguay por cierto con la por supuesto la gran amistad de colombianos y paraguayos vamos a estar en la cobertura con los deportistas también que vendrán de diferentes latitudes para participar de estos Juegos Ode Sur que se lleva adelante finalmente a pesar de los pesares a pesar de todo también el deporte hay tiros al equipo de millonarios de colombia sobre banda derecha tiro libre para el equipo selección colombia millonarios sobre banda derecha está para tirar Enrique está para tirar Enrique cuando también prepara otro cambio el equipo de millonarios reparte por línea final vamos a acusar profe profe el número 23 el nombre Carlos Rodríguez está saliendo ahora por banda izquierda mucha monja juega más adelante el número 7 para salir Enrique está saliendo arranca por la banda derecha se fue por un costado pegó se debía por un defensor de ley por un delantero de argentino juniors lateral para millonarios vuelve a recuperar el cuadro de argentino el centro buscan al chapa se mete el chapa cabecea pero fan le cometen falta se cae justamente el defensor central pero fan aparece el chapa le choca pero fan se cae se toma del rostro aquí es falta dice el árbitro del partido en ataque tiro libre favorable al equipo de millonarios sí señor ahí está pero fan se va a recuperar ya está tiro libre para el equipo de millonarios está para el tiro libre amarilla para tirar el tiro libre amarilla ahí está el número 19 arriba el balonazo territorio del equipo de Versailles el cabezazo de Esteban insisto otra vez el número 7 Enrique metió el pelotazo por banda izquierda el cabezazo de Villorria el número 9 Villorria sale finalmente Karim Karim el arquero y recoge el portero del equipo de Argentino Junior ahora está saliendo Argentino Junior 1 a 0 está ganando con el gol de Gastón Armando el único tanto del partido a esta altura de la primera etapa ya está mereciendo un segundo gol el equipo de millonarios la selección Colombia tiro libre estamos aquí en el Deportivo Recoleta esta tarde por el campeonato de la primera vez metropolitana juega por eso hasta las 12 por supuesto están los partidos de la Unión Sudamericana después ya se viene el Deportivo Recoleta antes 3 de febrero por el campeonato en donde el Deportivo Recoleta es puntero justamente en esta categoría de la B atención al tiro libre recibe al 3 de febrero aquí en su estadio tiro libre para el equipo de finalmente para Argentino Junior pita al árbitro del encuentro salida de Fabio, Fabio con la pelota, Fabio con el pelotazo arriba deja pasar, deja pasar la pelota número 19 amarilla para el arquero ahí está Alejandro Coronel que recoge para quitar la pelota para devolverla, para ponerla en circulación va saliendo ahora por banda izquierda, pelota para amarilla llevándose amarilla amarilla sale con la pelota va el balonazo de amarilla intenta cabecear Charlie, no alcanza, quedó con las ganas Charlie cometen falta los defensores del equipo de Argentino Junior tiro libre para millonarios sobre banda izquierda va terminando la primera etapa con ventaja para el equipo de la selección colombia millonarios si, gana 1 a 0 con el golazo de Gaston Armoa el canto el único hasta ahora en esta jornada matinal tiro libre para el equipo de millonarios está para tirar atención está preparándose Villorrio arriba Villorrio Enrique Enrique saca este al corner al final del primer tiempo no se va a tirar el corner aquí termina la primera etapa y aquí está el aplauso de la banca si señor la banca aquí que está el aplauso cuéntame cómo vio cómo vio cómo vio usted el partido de Gilberto bueno agradable el primer tiempo buen funcionamiento el ataque de millonarios fue más efectivo por banda derecha allí se armaba toda la jugada a través de Gaston a través de Enrique que también se cruzaba un poquito hacia la izquierda para tratar de llegar en todos los frentes pero preferentemente repito por la derecha llegó más el equipo de la selección colombia millonario con Gaston que fue el actor el único gol en cuántos minutos reiniciamos de nuevo sí en cuántos minutos ahora siete minutos bueno va cargando el equipo de millonarios el remate fuerte arriba por línea final se perdió la pelota el disparo de Enrique la pelota por línea final se fue el esbérico Estadela es el apellido de este jugador Enrique Estadela sacó el disparo la pelota se fue por línea final va saliendo ahora el equipo de Argentinos Junior probando izquierda está con esa pelota número 32 está Lorenzo 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 juega pase para Sanguina Sanguina sale para el equipo de Argentinos Junior va la pelota salida rápida para Carlos Rodríguez Rodríguez juega más adelante por banda derecha para Enrique Estadela 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 Escapó levanta el centro el centro cabecea hacia el arco espectacular se va por línea final saque de meta que favorece al equipo de Argentinos Junior saca el arquero Karim Karim por banda izquierda la salida para Lorenzo aquí el gol aquí el gol aquí el gol y de millonario selección de colonia aparece Villorria Villorria aparece Villorria gran acción de gastón 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 le pasa la pelota al número 4 aparece por allí aparece Villorria para el equipo de Villorria Selección Colombia Vigloria 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 Sí, señor, el gol de Vigloria Para la Selección de Colombia Vamos, vamos, Colombia Atento, está el arquero Karine esta vez, Karine el arquero Ya, 2 a 0 Vamos por el otro Vamos por el otro Vamos por el tercero Vamos por más Va saliendo rápidamente El equipo de Argentinos Junior ahora por banda derecha Está Facundo Se le terminó la cancha La pelota por un costado Lateral se cumple Recupera otra vez por la derecha Charlie Entrega Charlie más adelante En el anticipo va sacando uno defensor Del equipo de Millonarios La pelota se va al córner Sobre banda derecha Finalmente lateral Lateral para el equipo de Argentinos Junior Lateral que se cumple Atención que avanza Argentinos Junior Rechaza Muy bien Amarilla Va sacando el eférico Cabecea Charlie Bajando la pelota Por banda izquierda Para llevarse ¿Qué tal? Justamente Justamente Gloria Gloria Va perdiendo la pelota contra golpe Para Argentinos Junior Cruzándose bien Quita amarilla Saca la pelota amarilla Por un costado Vamos por más 2 a 0 Después ya no va a recordar Todo el mundo Ya no va a recordar En momento Nada más Aquí el coordinador La próxima fecha ¿Contra quién? Coordinador Todavía Todavía No se sabe Totalmente Totalmente Muy bien No ha salido la fecha Pero vamos a estar en la reunión Para conocer entonces La próxima fecha Para el equipo de Millonarios Avanza el equipo De Argentinos Junior Por banda izquierda Está Esteban Esteban Va al centro Cabecea Aquí está bien Vamos Colombia Para el equipo de Millonarios De Colombia La pelota por un costado Lateral Que favorece al equipo De La selección Colombia Millonarios Señores Que está ganando 2 a 0 Ahí está Golpe de taco De Gastón Rechaza Bien Saca la pelota Buen jugador De Gastón Espectacular Sí señor Un golpe de taco Espectacular Va saliendo por allí Andy Andy por sector izquierdo Para llevarse Se le terminó la cancha Se le fue la pelota Por un costado Lateral Para el equipo de Millonarios Que va ganando Por 2 a 0 Este partido Por la unión Sudamericana De fútbol Justamente Por la Unión deportiva Sudamericana Unión deportiva Sudamericana Aquí falta Estiro libre El lateral Mejor para el equipo De Millonarios Se cumple Lateral Pelota para El número 9 Vilorio Vilorio La pelota Se fue por un costado Lateral Lo va a cumplir Rodríguez Rodríguez Vilorio Ahí está Vilorio La marca A nombre del equipo De Argentinos Juniors La pelota Por un costado Lateral Que favorece al equipo De Millonarios El pase por banda derecha Avanza Ahí está Estadelo Ahí está Buscando el centro Enrique Estadela Saca la defensa De Argentinos Juniors Va a salir Argentinos Juniors 2 a 0 Apretado El partido Totalmente Aquí Algunas Entradas Bastante Friccionado Entradas Fuertes Va saliendo Ahora el equipo De Argentinos Juniors Por banda derecha Se va el número 19 Esta chapa El chapa El chapa Llevándose el chapa Juega para atrás Para el número 88 Va el pelotazo Avanza el equipo Argentinos Juniors Va sacando la defensa Del equipo De Millonarios Está para salir Enrique Estadela Está Estadelo Está Estadelo Enrique Estadelo Estadelo Juega más adelante Colombia Pelota para El número 9 Valoria 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 No pudo ahí Valoria intentó Pero Valoria No pudo En esta oportunidad Valoria Saque de meta Va para sacar La pelota El arquero Número 10 Ahora está El suplente Que ingresó En el equipo Argentino Ahí está Ahí está Karim Sí señor Va el pelotazo Arriba Recibe El chapa El chapa Juega por la Corta bien Va sacando Va saliendo Con la pelota Perofana Va saliendo Ahora el equipo De Millonarios A ver Está por banda Izquierda Se fue la pelota Por un costado Lateral Favorable Al elenco De la selección Colombia Millonarios Que gana Por dos goles A cero Frente al cuadro De Argentinos Juniors Sobre banda izquierda El tiro libre A ver Quien está Por la izquierda Esta creo Que es Perofán Está por la izquierda Viene el pase Cayéndose Cabecea Esteban Para Argentinos Juniors Recupera Otra vez Millonarios Avanza Millonarios Por la izquierda Vilorio 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 De zurda Sacó el remate Arriba Y se fue Por línea Final Saque de meta Para el elenco De Argentinos Juniors Va sacando Karim Karim Va saliendo Por sector Y quiero Con Andy Andy juega Con el número 25 Sanguina Terdió Contra Vilorio 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 Se metió Gastón Estaba Gastón Ahí estaba Gastón Con la gran Posibilidad Va saliendo Ahora el equipo De Argentinos Juniors Enrique Estadelo Hace golpe De taco El árbitro Sanciona Una falta Tiro libre Para Argentinos Juniors Está Andy Para tirar Tiro libre Favorable Al elenco De Argentinos Juniors Que está Cayendo Por dos goles Contra cero Frente al equipo De Millonarios Que está Ganando Justicieramente Este partido Por dos goles Contra cero Por lo que Ha hecho Por lo que Ha buscado En todo El transcurso De este partido Va saliendo Con la pelota Fabio Arriba Para el Argentinos Juniors Por la derecha El número 89 Se va a meter El número 89 El equipo Argentinos Juniors Puede sacar Disparos Avanza Sobre banda Derecha El equipo Argentinos Juniors El pase Para Esteban Esteban Que domina Otra vez Para el número 88 Está por la derecha Está Atención Allá Está el número 88 Buscando Levantar el centro Lo están despojando Cuando prepara Otro cambio El equipo De Millonarios Se fue El número 9 Totalmente Villoria Villoria Autor del segundo Gol Villoria El segundo Gol Para el equipo De Millonarios Va cargando El número 89 De Argentinos Juniors Marca Y va sacando La pelota Por banda Izquierda El número 11 Moreno Moreno Que ya está En la cancha Alexander Moreno Alexander Moreno Ya está En el terreno De juego Igualmente También Entonces Cazaca Número 11 Cazaca Número 11 Estamos Por supuesto Con estos Fantásticos 11 Del equipo De Millonarios Selección Selección De Colombia Ganando Por 2 A 0 A través De A Socol A través De Paisa Radio Va cargando El equipo De Argentinos Juniors Va recuperando Otra vez El número 25 Está Allí está Sanguina Punta Azul Secae Secae Comete Falta Pita Al árbitro Del partido Justamente Sanguina Cayéndose Tiro libre Favorable Al equipo De Argentinos Juniors Aquí Señores Está jugando El torneo De la Unión Sudamericana Unión Deportiva Sudamericana Tiro libre Para el equipo De Argentinos Juniors Aquí están Los Ahí está Vilorio Autor del segundo Gol Espectacular Gran definición Sí señor Para el 2 a 0 Del equipo De Millonarios Frente al cuadro De Argentinos Juniors Tiro libre Para Argentinos Juniors Por banda izquierda Está para tirar Andy Andy con el tiro libre Andy con el tiro libre Atención Se toma Mucho tiempo Por supuesto Para ejecutarse Los tiros libres Estamos nosotros A través De la gente De Colombia Que nos sintoniza Igualmente También a través De De Iván Aristizal Tiro libre Atención Por banda izquierda Asociación De Colombianos Residentes En Paraguay Avanza Argentinos Junior Ahí está El número 31 Sale El arquero Y recoge Muy bien El arquero Alejandro Coronel Anticipo Espectacular Están Enrique Se va Estadelo Estadelo Pica Se va Estadelo Falta Falta Del chapa Tiro libre Falta Del chapa Tiro libre Para el equipo De Millonarios Reclama Aquí Gastón Justamente Gastón Que está Reclamando Justamente Armoa Gastón Armoa Tiro libre Para el equipo De Argentinos Junior De Millonarios Tiro libre Para el equipo De millonarios Tiro libre Para millonarios Está Para tirar Enrique Estadelo Estadelo Está para tirar Aquí hay reclamaciones Se escucha todo Porque estamos Muy cerca De los protagonistas Aquí Escuchamos todo Totalmente Lo que El árbitro Bastante enojado Vino aquí Hacia la banca Se dirigió Hacia la banca De la selección De Colombia Millonarios Pero en fin Ahí reclamaba El número 17 Gastón Armoa Tiro libre Favorable Al conjunto De Argentinos Junior Bueno Este es el tercero Vamos Sí Vamos a ver Vamos a ver Colombia Arriba 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 Colombia Está para tirar El número 7 Enrique Estadelo Está para tirar Estadelo Tiro libre Estadelo Con el tiro libre Atención Autoriza El árbitro De partido Cabecea Quita la pelota Andy Del rebote Un disparo fuerte De amarilla La pelota Se fue por línea final Línea de fondo Saque de meta Que favorece Al elenco De Argentinos Junior Y está el arquero Para quitar la pelota Está el arquero Karim Va saliendo Con el número 3 Marcio Ahí está Entrega más adelante Marcio Marcio Para Facundo Se cae por la derecha Como mete Falta el jugador De millonarios O es al revés Falta el jugador De argentinos Junior Tiro libre Para millonarios Tiro libre Para la selección Colombia Millonarios Tiro libre Por la izquierda Va por el Segundo triunfo En este campeonato De la unión Sudamericana De la unión Deportiva Sudamericana Va saliendo Rápidamente El equipo De millonarios Más atrás Para el arquero Va sacando Coronel El arquero Coronel Por banda derecha La salida La salida Para Moya Este juega Con Rodríguez Rodríguez Para Enrique Estadelo Estadelo Más adelante Pelota En profundidad Por parte El número 29 El 26 Que ya está Otra vez Wilber Wilber Va saliendo Otra vez El equipo De argentinos Junior Por banda izquierda Llevándose Fabio Fabio entrega Más adelante Golpe de taco Atención Recibe El número 37 Va a sacar Disparo Ahí está Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Tira hacia el arco Se va a perder Por línea Final No Va cruzándose Rodríguez Saca Rodríguez Carlos Rodríguez Pelota arriba Va marcando Oportunadamente El número 11 Andy Para Argentinos Junior Saca Por un costado Wilber Lateral Que favorece Al equipo De argentinos Junior Por banda izquierda Está para tirar Fabio Fabio Con el lateral Por banda izquierda Para llevarse Por allí Sobre el territorio Del equipo De millonarios Va marcando El nombre del equipo De millonarios Vuelve a recuperar El equipo De argentinos Junior Sale argentinos Junior Por banda derecha Ahora para atrás Esa pelota para atrás Va saliendo Sanguina Sanguina Por el medio campo Para llevarse El número 3 Marcio Marcio Para argentinos Cabecera Rodríguez Quita la pelota Rechaza bien Moya Contragolpe Empuja Fabio Empujón Tiro libre Hombro con hombro Dice acá Justamente Fabio Tiro libre Tiro libre Para el equipo De millonarios Hubo un claro Empujón Un claro Empujón Una sujeción Tiro libre Para el equipo De millonarios Sobre banda derecha Tiro libre Para el equipo De la selección Colombia Millonarios Ahí está el árbitro Consultando el árbitro Igualmente También Ahí está El árbitro Por lo menos También Nos está mirando A nosotros Pero estamos dentro Del protagonismo Del calor De este compromiso Hay tiro libre Favorable Al evento De millonarios Está para tirar Enrique Estadelo Estadelo Para tirar La sesión El disparo Al arco Por línea final Arriba Se levantó bastante Y más todavía Con el viento La pelota Hace Que lleve Una comba Hacia lo alto Hacia arriba Va saliendo Rápidamente Ahora el equipo De Argentinos Junior Va a recuperar Por la izquierda Atención El número 21 Que ya La cancha Víctor Correa Cayéndose Correa Falta Tiro libre Pita El árbitro Del partido Infracción En perjuicio De Correa Por banda izquierda Correa venía Con la pelota Se le cruza Un defensor Del cuadro Argentinos Junior Lo tumba El árbitro Dice que falta Tiro libre Para el equipo De millonarios Sobre banda izquierda Para tirar Está Enrique Estadelo Está Estadelo Para el tiro libre Ustedes ven A través De las cámaras A través De Iván Aristizal El relato Justamente De quien les habla Gilberto Hoy Avanza El número 19 Atento Tuvo el arquero Amarilla El cabezazo Va sacando Ahora el equipo Argentinos Junior Va recumbrando Amarilla Amarilla Con la pelota Puntea El chapa El chapa El chapa El chapa Que va sacando La pelota Por un costado Lateral Para argentinos Juniors Sobre banda izquierda Lateral Para argentinos Juniors A ver Quien le va A hacer efectivo El número 35 Ahí está Fabio Fabio Con el saque Lateral Fabio Para hacer efectivo Este Si señor Ahí está Justo donde está La pelota La cámara Nos movemos Permanentemente Para estar Junto a las cámaras La pelota Por un costado Lateral Está Fabio Fabio Con el lateral Fabio Con el lateral Para el equipo Argentinos Junior Por banda izquierda Gana 2 a 0 Gana 2 a 0 El primer gol Lo hizo Gastón Armoa El segundo El segundo gol Aparece De Pitón El viento Sí La cámara Que también Molesta bastante Este fuerte viento Estadelo Enrique Ya está También aquí Cambiado Por el técnico Avanza El equipo De argentinos Junior El número 7 Que puede sacar Disparo La marca De la defensa Del equipo De millonarios Se cae por allá El número 89 Del equipo De argentinos Junior Falta el árbitro Del compromiso Por lo tanto Será tiro libre Para el equipo De argentinos Está para tirar Está el número 7 Facundo Va al pelotazo Sobre banda Y ahora vamos a ver En la marca Está Carlos Rodríguez Dejo correr Carlos Rodríguez Que es el defensor Refuerzo De este equipo De la selección Colombia Millonarios Va a sacar Ahora al portero Está para devolver La pelota Al portero Coronel Coronel Estamos a través En esta fantástica Cobertura Por el campeonato De la unión deportiva Sudamericana Así se denomina Unión deportiva Sudamericana Sí señor Correcto Correcto Profe Iván Aristizaba Al avanza El equipo El cuadro De millonarios En la marca Va sacando Marcio Está Marcio El número 3 Abre por la derecha Para el equipo De argentinos Junior Allí recibe El número 37 Va entregando Más adelante En profundidad Atención El Chapa Se metió El Chapa Se cae Por allá En el área Estaba en Una posición De gol El Chapa Lo cruza Se cae Pelota por línea Final Es córner Finalmente favorable Al equipo De argentinos Junior Acá Nada de falta Dice el árbitro El partido Será córner Será córner Reclamada penal El Chapa Tiro de esquina Para el equipo De argentinos Junior Por banda derecha El centro Arriba Balonazo Se pierde Aquí se pierde Aquí se pierde Aquí se pierde Aquí se pierde Un fuerte viento Ahora Me trato de estar A través del profe Con las camaritas Con las cámaras También aquí Este fuerte viento Y levanta Una polvareda Impresionante Impresionante Gilberto Totalmente Ahí está también Guareciéndose Los protagonistas Los suplentes Del equipo De millonarios Vamos Colombia Vamos Colombia Se mete Por allá Correa Va sacando La defensa Este Correa Bastante insistente También viene Correa Para hacer efectivo Este córner Favorable Al equipo De millonarios Ahí está Correa Correa entregando Para el número 22 Ahí está Con la pelota Está el número 22 Que ya retornó Juan Bautista Otra vez para Correa Otra vez para Correa Se lleva Se lleva El número 24 Pero perdió Por allí Aldo Aldo Que ya está También en la cancha Va saliendo Amarilla Amarilla para Rodríguez 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 para Correa Correa más adelante Para Argentino Junior Esteban Recupera otra vez La pelota El número 24 Aldo Aldo intenta La salida Fuera más El número 26 Va saliendo El número 89 De Argentino Junior Rebota por un hombre De equipo De millonarios Recupera otra vez El número 89 Entregando para atrás El esférico La salida Para Argentino Junior Por la media cancha Va movilizándose El número 37 Se va Se va Pero sin embargo La marca de Correa Quita Correa Se mete Gastón 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 Sigue traiendo Atención la marca De Marcio Saca Marcio Complementa el Chapa El Chapa En el quite Arriba por un botado Lateral Para el equipo De millonarios De Colombia Sobre banda izquierda Pide pelota Pide pelota Gastón Arriba La pelota Gastón Armoja Entregando para Correa Correa Está con la pelota Correa Entrega más adelante Cabezazo Cabeciera Chapa Quita la pelota Para Argentino Junior Arriba Fabio Recupera otra vez Juan Bautista Juan Bautista Le da a Aldo Aldo para El número 11 Entrega por izquierda Alexander Moreno Marca bien Quita el número 14 Esteban Sale el equipo De Argentino Junior El 89 Que juega más adelante Avanza el equipo De Argentino Junior Atropellada De Facundo Marcando muy bien Sacando Contado la pelota Alexander Moreno Lateral Que favorece A el equipo De Argentino Junior Se cumple Lateral Avanza Argentino Junior Se mete El número 17 Marca Wilber Vamos a ver Arrojándose Wilber Al piso Saca la pelota Al córner Tiro de esquina Favorable Al equipo De Argentino Junior Por banda derecha Se va el número 37 Y estaba insistiendo Argentino Buscando El descuento El centro Pelota arriba Cabezazo Al arco Bien el arquero Bien Alejandro Espectacular Alejandro Conoce Sí señor Ahí está La palabra Junto al profe Iván Aristizábal Vibrando Palpitando Con el equipo De la selección Colombia Millón Colombia Avanza Correa 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 Se mete El Y va a sacar La pelota Fabio Sobre la izquierda Con el chapa Ahí está El chapa Chapa Pelota Por el nero Perdió Perdió Contra gol Se mete La pelota Por línea Final Saque de meta Para el equipo De Argentinos Juniors Saque de arco Para el equipo De Argentinos Juniors Señoras Sí señores Cuando estamos En la parte final De este compromiso Cuando ya vemos También a los Que van a protagonizar El siguiente compromiso Aquí Por el torneo De la Unión Deportiva Sudamericana Unión Deportiva Sudamericana La salida Por la izquierda No alcanza Fabio Se le fue Fabio La pelota Por un costado Muy fuerte El saque del arquero Garín Señoras y señores Aquí De a poco Va Terminando Este compromiso Se oye Carlos Luis Perdió 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 Lateral Perdió Perdió Para atrás Ahí está Wilber Arriba Wilber Saca la pelota Otra vez Wilber Wilber Juega Por la izquierda Remata Larga Larga El trabosaño 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 Juniors Estoy tratando de ver el remate del número 19 espectacular el número 19 para este disparo amarilla espectacular casi el tercero casi el tercero sí señor está saliendo el equipo de estos argentinos juniors aldo se queda con la pelota perdió vuelve a recuperar aldo va sacando el equipo de millonarios recupera otra vez facundo para el equipo de argentinos usted se está viendo a través de las pantallas igualmente también iván aristizábal este partido a través de la del 6 de iván aristizábal avanza el equipo de estudiar que digo argentino júnior se va número 7 va el centro de facundo resta bien la defensa del equipo de millonarios cada vez sea quitando charly recupera otra vez el equipo de millonarios por banda izquierda se viene aparatosamente se cae mente el equipo de millonarios es falta pita al árbitro del partido falta contra algo se cumple sobre la izquierda para wilbert 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 más atrás para el arquero coronel va a sacar coronel coronel entrega pase para el número 19 está saliendo con la pelota el número 19 amarilla 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 abre por la derecha para carlos rodríguez carlos rodríguez para wilbert está saliendo está el capitán pelota para correa correa se va correa marca sacar a marcio va a terminar terminó terminó el partido señores comentario 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 final bueno ya estamos cerrando también esta cobertura ya no ganó bien ganó bien el equipo de millonarios selección colombia por dos goles contra cero merecidamente gastón armoa el primero luego vilorio para la victoria del equipo de millonarios vamos a ver si podemos también conversar con algunos protagonistas los favores del plantel gastón aquí está correa 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 sin alineando partido correa la victoria a dios triunfo a dios que lo primero un buen partido excelente partido merecíamos ganarlo todo eso para la familia y para el grupo entraste bien en la calle si entra bien gracias a dios felicidades para la próxima a trabajar a trabajar gracias aquí aquí estaba vamos a estar con gastón armoa también autor del primer gol felicidades y que que dejo este triunfo de la verdad que fue muy difícil todo el partido pero pudimos llevar los tres puntos de casa totalmente el gol el gol como te te pareció y si me gustó me quedo libre y a lo mío no es totalmente definición al estilo salvador cabaña muy bien gracias seguimos acá ya estamos todos con la gente con la gente